Bueno, continuamos con Kingdom Hearts 2.5H Remix chicos, bienvenidos al capítulo 2. Vamos a continuar, lo dejamos en el primer día. Lo acabamos y ahora nos queda hacer el segundo. En Villa Crepúsculo todavía. Vale, a ver, nos dan algo. Esto que es un mapa. Un mapa del lugar. Villa Crepúsculo. Muy bien. Vale, bueno, en el anterior capítulo chicos, ya visteis que, bueno, la cosa fue fácil. Tampoco vimos gran cosa. Solamente nos daban una pequeña introducción de cómo iba... Bueno, cómo iba, no. Cómo va a ser el principio con el tipo este, con Roxas, ¿no? Así que... Bueno, sigamos. Vamos a la calle del mercado para empezar a... A trabajar. Vamos a ver cómo era esto. ¡Hey! ¡Hola, colegas! Dos días, ¿para qué? Para el torneo. Bueno, pues manos a la obra. Vamos a ver. Un billete a la playa vale 900 platines. Cuatro billetes... Pues 3.600. Y 300 platines por barba. ¿Cuánto es? Pues multiplica. 1.200 por 4, que diga 4.800. Muy bien. ¿Y para gastar en qué? En galletitas saladas. ¿En qué sino? Pues podría ser en sandías, por ejemplo. Nah, son muy caras. Además, cada una vale hasta... 2.000 platines, joder. ¿Qué le den por saco a las sandías? Galletitas, que son más... Más baratas. Vale, ¿por dónde íbamos? Necesitamos primero 4.800 platines. Pero solamente tenemos la fliorela cantidad de... 800 el gordo. La delgaducha, 650. Y nuestro querido Roxa, 150. Tío, no vales para nada. 1.600. Hay que conseguir... Puf. Casi el doble. Bueno, casi no, el doble, justamente. ¿Qué digo? Así que, bueno, habrá que trabajar un poco. Vamos a ver. Hay que conseguir 800 platines entre todos. Antes de que salga el tren. Bueno. Pues venga, manos a la obra. Chicos. Esto es fácil. Esto no tiene complicación, ¿vale? Hay que... Hay que... Bueno, ponerse a trabajar en varias zonas diferentes. Y bueno, esto se hace en poco tiempo, la verdad. Así que, vamos allá. Bueno. A ver, con el botón Start puedes abrir el menú principal. Muy bien. Allí puedes ver la condición, los platines y cambiar la configuración. Bueno. Vale. Esto es lo típico. Ya se sabe. Y abriendo esto, pues, podemos mirar una pequeña condición de los personajes. En este caso, Roxas. Porque no hay más. Pero aquí, como veis, se puede ver todo. Fuerza, magia, nivel que posee el personaje, experiencia para subnivel. Y, en fin, multitud de cosas. Resistencia a los elementos. Esto, por ahora, pues, evidentemente no se va a poder aumentar. El nivel de bonus. Eso, bueno, lo veremos más adelante, ¿vale? Porque hasta que no avancemos un poco más, creo que no nos daban la opción de ver... De ver cómo funciona eso. Y los pH, bueno, son para activar habilidades. Esto es como en la entrega anterior, Kingdom Hearts 1. Pues, es igual. Para activar habilidades necesitan... Eh... 1, pH suficientes. Para activarlas. Pero bueno. Eso ya lo veremos viendo. Eso es que vayamos avanzando sobre la marcha. Chicos, vamos a ver. Tenemos que... Trabajar con estos carteles. Vale, tenemos tres trabajos. Vamos a empezar por cartero. Necesito a alguien que reparte unas cartas por mí. Pues, venga. Vamos a ganarlos un sueldo... Repartiendo cartas. A ver cómo era esto. Patinete, joder, qué chulo, tío. Vale, a ver. A ver, Roxas. La paloma, hijo. Vamos. Ahora. Vale. Eso complica. Si tardamos menos de... De parer que son 30 segundos... No están 50 platines, me parece. No está mal. Ah, no. 30. Vale, entonces creo que eran menos de 20. 20 segundos o menos. No están 50, pero bueno. En cualquier caso se puede repetir, ¿vale? Para conseguir más... Más pasta, así que bueno. Vamos a por el siguiente. Cuelo está arriba. Esto cómo es. Lleva la carga al garaje de la colina. Empuja la carga con un arma. Si lo haces en el momento justo, la carga avanza más. Mover la carga puede ser peligroso. Vale. A ver. Vamos, dale fuerte. Ahí, Roxas. Con el bastón mágico. Eso es. Nada. Saltando y golpeando a la vez es como mejor se hace esto. Muy bien. A ver, ¿qué me das? Majete. Ahora sí. 50 platines. Vale. Supuestamente esta es la mejor marca que se puede hacer. 50 platines. Así que seguimos. Venga, siguiente curro. Fanfaronería. ¿Cómo era esto? Esto era, me parece, dar a la pelota sin que se caiga. ¿Dar golpes? ¿Contra más golpes le demos? Sí. Pues, mejor. Vamos a ver cómo hacemos esto, chicos. Venga. Vale. A ver, un momento. Hay que fijar el blanco que si no... Esto se hace muy mal. En este mismo juego, fijaros. Cuando lo jugué en PlayStation 2. Me hice un récord bastante alto. Creo que llegué a cerca de los 1500 golpes. Pero bueno, eso era, bueno, ya pues directamente teniendo más habilidades. A las cuales, pues, esto es más fácil. Se pueden dar más rápido los golpes y demás, ¿no? Pero... Hostia, se cae, se cae. Se cayó. Vale, ahora. Vamos, Roxas. Emociona a tu público. Venga, siga ahí. Dale fuerte. Venga, tú querés. Eso es. No. Cuidado, cuidado. No. 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 Se cae, se cae. Joder, tío. Se cae, se cae. Bueno. 43 golpes. Como máximo. A ver, que no está. No sé cuánto es el máximo para... Que no estén... 50 platines. Ah, sí. Pues mira. Muy bien. Serán 40 a lo mejor. No recuerdo cuánto será, la verdad. Pero bueno. Vale. A ver, aquí no acaba la cosa. A pesar de que no hay más trabajos en este cartel, pues, vamos a visitar otro más. Otro cartelito de estos. Que está en la siguiente zona, me parece. Y, bueno, tenemos que conseguir 800 platines. Entonces, nosotros, bueno, con quien consigamos, vamos a ver, ¿tenemos cuántos? Vale, casi 300. 2,80. Bueno. Pues vamos a la plaza, que aquí es donde más trabajo hay, chicos, para esto. Vamos a ver. Ah, lo de pegar a carteles, tío, esto lo odiaba. Uf, lo odiaba bastante, la verdad. Para sacar la mejor marca, más adelante, puf, aquí me las vi bastante mal para sacarla. Madre mía. Bueno, como el principio es fácil, porque realmente no hay que esforzarse mucho, digamos. Se hace fácil. A ver, busca lugares disponibles y puse a triángulo para pegar los carteles. Muy bien. A ver. Bueno, venga. 20 carteles. 20 carteles. Vale, a ver, ¿dónde cojones había más carteles? Arriba, creo. Ah, por aquí, sí. La mejor marca, creo que se hacía un minuto y medio aproximadamente, para sacar 50 platines. Vamos a ver si podemos conseguirlo. Vamos, Roxas, no te pares, tío. Venga, 4 más. Lo tenemos. Uno por aquí, otro por aquí. Otro por aquí y otro por aquí. Vale. Bueno. Es fácil, la cosa es fácil. A ver. Cording Flown, ¿qué me das? 100 platines. Hostia puta. Vaya. Qué amable. Bueno, pues. No sé si repitiendo esto. Vamos a probarlo, ¿vale? Porque es fácil. Pues vamos a ver si podemos sacar nosotros 100 platines más. Supongo que sí. Esto se podría repetir todas las veces que uno quisiera, ¿no? Vamos a probarlo. Vamos a probarlo. Vale. Hemos batido la marca. 1-7. Antes 1-10. Muy bien. Pues venga, siguiente curro. Vamos a este, para zumbidos. Hay abejas por todas partes. Necesito que alguien se encargue de ellas. Pues venga. ¿Quién mejor que Roxas con su llave de espada? Aquí, todopoderosa. Vamos a ver. A ver, abejorros. Vamos. Bueno, lo que dice llave de espada dice... Un helado. Porque esto... Un helado, un bastón mágico. ¿Qué tenemos? A ver. Cenicienta, ¿qué me das? 50 platines. Vale. Muy bien. Siguiente. Fuera basura. Esto ya es algo más complicado porque... Había que... Sí, me acuerdo. Había que juntar la basura... Y destruirla toda en un mínimo de golpes... Posibles. Aquí no hay tiempo, así que esto se puede hacer con total tranquilidad. A ver. Vamos, Roxas. Vale. ¿Qué tenemos? Abuelito. ¿Me das? 50 platines. Muy bien. ¿Cuántos platines tenemos? Casi 600. 580. Vale, pues... El mínimo que hay que conseguir, chicos, son los 600. ¿Vale? Si conseguimos más, luego es mejor. ¿Por qué? Digamos, no están bonificaciones por conseguir pasta, ¿vale? Antes de hablar con... Con Jaine. En el tren. O la entrada al tren. Así que vamos a intentar conseguir el mínimo porque... Bueno. Tampoco... Es necesario... A ver. Esto más rápido. Para hacer un vídeo. Es necesario, bueno. Matarse, por así decirlo. Para conseguir tantas... Tantos platines, ¿vale? Vale. Ahí va. Vamos. Al horro. Hostia. Hasta ahora sale más. Venga. Tantos platines. ¿Qué? ¿30? ¿Me has tangado? Pues ya no juego más, a la mierda Nos ha tangado Hostia puta A ver, es que con este no están más Un momento, vamos a ver, ¿tenemos cuánto ahora? 610, vale, pues vamos a hacer dos veces más Este minijuego y ya está ¡Hah! ¡Ya! Vamos, Roxas Vamos, sube, ¿qué haces, tío? Joder Vamos, que te pilla el toro, hombre ¡Venga! Vale Muy bien, espero que nos metimos tú ahora Vale, 100 platines, muy bien Bueno Pues vamos a participar una vez más Y ya lo dejamos Chicos ¡Suscríbete! 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 Vale Vale, creo que ahora Batimos el... Ah, no, espérate Nos falta un cartel 19 de 20 Además, mi madre ¿Dónde está el cartel? Nos hemos dejado atrás Bueno, este Venga, por este En mi momento Bueno Fantástico Fantástico Pues sí Fantástico Misión cumplida Muy bien Bueno Eh, si queréis Si queréis conseguir más pasta Chicos Más platines Pues allá vosotros Vale Pero vamos Tampoco cambia mucho Lo que recibimos ahora Por conseguir simplemente 800 platines Es una bonificación de De ph más 1 Para activar habilidades Vale Pero si conseguís más pasta 1500 platines Es decir 700 más Pues conseguís En vez de ph más 1 Ph más 2 Vale Es una bonificación Un poco más alta Pero Eh, no cambia mucho Sinceramente En mi opinión Bueno, yo creo que No merece ni la pena ¿No? Conseguir más pasta Para simplemente Conseguir un punto más De ph Vale Eso ya pues Como vosotros veáis Nosotros Vamos a seguir Vamos a seguir Pero ¿Por dónde era? Era por aquí creo A las aforas del tren Sí, vale Porque aquí está Jainer Así que Así se hace Roxas Muy bien Gracias ¿Seguir trabajando? Pues no tío Ya me he cansado Muy bien Te has vuelto algo más hábil Ph más 1 Lo he dicho Chicos Con 1500 platines Ph más 2 Estamos todos listos Bien ¿Qué tenemos? Eh Bueno Veamos Solamente Esto Genial Roxas Sí Pero ahí no se ve nada Tío Buen trabajo Todos Adiós Lo que empezamos Ahora tenemos Tadá 5000 24 Vamos Vale , muy bien Monedero Un monedero de 5000 platines Vale. ¡Woo! ¿Qué? ¿Qué? No hay nadie. ¡Qué misterio paranormal! Joder. Bueno. No. ¿Ah? Él lo tomó. ¿Dónde estás? ¿Recuerdas cuando me cayó? Tenía el dinero antes de eso. Yo creo que ese hombre lo tomó. ¿Guy? No podría haber llegado demasiado. ¿Qué estás hablando? ¿Estás intentando escaquearte, tío? Yo creo que sí. ¿Ah? ¿No? Pero él... ¿No había? ¿En serio? Oh, chico. ¿No había nadie ahí? Qué raro. Vaya cosa más rara, tío. O una de dos. O Roxas no miente. Y... se ha quedado la pasta para él. Joder. Vaya sitio más... Más curioso para tomar un helado. O bien, bueno, el tío que hemos visto, pues... Sin verlo. Ya robó la cartera. ¿No? Oro. Esos. ¿No? ¿Vale? ¿Se te derrite. ¿No puedes sentir Sorra? ¿No puedes sentir Sorra? Restoration at 28% Nomine. Hurry. Is it really that hard to make a beach? We'd be giving the enemy another entry point. And this? We can always buy some sea salt ice cream. Objects from that town must be kept out of the real world. You can delete that. Vaya, que misterio, definitivamente. Bueno. As the key bearer, you must already know, one must not meddle in the affairs of other worlds. So many places I want to see. I know I'll get there someday. Thus, I do hereby dub the junior heroes. Hey, what do you mean junior heroes? You rookies still don't understand what it takes to be a true hero. I... I wish for your freedom, genie. Ow! Sally, why didn't I listen to you? Don't feel bad, Jack. We'll come up with another plan for Halloween. Next time, we'll do it together. Power! I am Moshu! Or are you too cool to play them now that you have the keyblade? Riku? W-what are you doing here? Did you find her? I still can't believe it. It really flew. Wait till I tell Kai... I wonder if she'll believe me. Probably not. I'm searching too. For your light. Don't lose sight of it. Sora! Where are you going? I'm gonna go look for my friends. They're waiting for me. W-where are Donald and Goofy? Instead of worrying about them, you should be asking about her. You should be asking about her. who? what is your name? ¿Está bien? No hay nadie Hemos visto a una chica Y no hay nadie, de repente Roxas, deja las drogas, tío Una carta A ver, nos vemos en la estación Hoy nos vamos a la playa La pasta no es problema Heiner, muy bien Bueno, pues aquí finaliza, chicos, el segundo día Vamos a guardar Y en el siguiente capítulo, pues, continuaremos con el tercero El día 3 No sé cuántos días, por así decirlo, tiene esta parte Creo que eran 4, 4 días Antes de seguir, pues, con Con otro Otra zona diferente, ¿no? Así que, bueno, fin del episodio Si os ha gustado, comentadlo, como siempre, chicos Gracias a los que me seguís Un saludo para todos y todas Y hasta la próxima